... Continúa la campaña electoral. La caravana del Si Se Puede de Mauricio Macri en Santa Fe. Lo escuchamos. Gracias. Gracias por estar acá, por favor. Qué alegría. Qué alegría, qué emoción compartir este momento con ustedes. La perdí a mi mujer en el camino. Está por algún lugar mi mujer, ¿no? La perdí a Juliana. ¡Sí, sí, 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 sí. La verdad que me llena el corazón esta energía y esta fuerza que tienen. Es algo impresionante, impresionante. Y la marcha avanza, la marcha avanza, ahora nos vamos para Humboldt, después a Rafaela, Sunchales, Nuevo Torino. Mañana estamos en Entre Ríos, allá estuvimos en Córdoba. Y quiero decirles... Y quiero decirles... Y quiero decirles... Acá recuperé a mi mujer, estaba preocupado. Si vos no aflojás, yo no voy a aflojar. Yo no voy a aflojar. Yo siempre voy a estar para defenderlos y para que nunca más le digan que no se puede. ¡Sí, sí, 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 sí. Y así como el 24 de agosto me dijeron que no estaba solo, vine a Esperanza para decirle que ustedes no están solos, estamos juntos en esto, estamos juntos de verdad, porque soñamos con una Argentina mejor para todos y merecemos esa Argentina. Y no nos vamos a resignar. Y todo lo que hemos podido lograr en los 3 años y medio nos tiene que llenar de esperanza, de certeza, de fuerza para ir por otros se puede. Y el primer se puede es que se puede dar vuelta a esta elección. Se puede. Están seguros que se puede. Lo necesito así, movilizados, convencidos, con fuerza. Pero quiero saber, ¿a cuántos convenciste vos ya? Porque necesito que cada uno... Alcorta, el grito de Alcorta, vamos. Yo quiero decirles que para que esto sea una realidad necesito que ustedes le transmitan esta fuerza, esta convicción, esta certeza de que vamos hacia la Argentina, que soñamos a cada amigo, de esos que están enojados... Me estás agarrando la pata, no me puedo concentrar. Es una nueva costumbre. Ya en Córdoba ayer me la agarraban también. A cada amigo, a cada compañero de trabajo, ese que siente que todo el esfuerzo que ha hecho este último tiempo, especialmente desde abril del año pasado, ha sido muy duro, ha sido demasiado. Y tiene razón, porque todos hemos tenido que poner el hombro. Ha sido muy duro. Ha sido duro llegar a fin de mes, el bolsillo aprieta. Pero estamos acá, lo escuchamos, lo entendimos. Y esta nueva etapa que comienza, vamos a estar cerca y llevándoles alivio. Porque ahora viene el crecimiento, ahora viene el empleo, ahora viene la mejora del salario, ahora va a mejorar el bolsillo y el fin de mes. ¡Viva Argentina, carajo! ¡Viva Argentina, carajo! Como dice él, ¡viva! ¡Argentina, Argentina, Argentina, Argentina! ¡Argentina, Argentina, Argentina! Bueno, vos, ¿a cuánto convenciste ya? ¿A cuánto me convenciste? ¿Cómo? ¿Cuánto convenciste ya que tiene que...? ¡200 mil! ¡No, no, 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 200 mil no! ¡Una foto, una foto! Vos, vos tenés que convencer a tu vecina, a tu vecina de que esto vale la pena, porque es nuestro país. ¡En la localidad de las peladas! Pero no te veo nada pelada, estás muy bien. Yambi Camel, Mauricio, por favor, nombrá. Yambi Camel, presente también. Y aparte de convencer e invitarlos a la marcha, tenemos que fiscalizar, cuidar nuestro voto. Ahí estamos todos para hacerlo. Y después tenemos que participar con esta herramienta que nos ha dado libertad, que es el celular, convenciendo, participando en las redes, diciendo por qué soñamos con una Argentina diferente y por qué está más cerca de lo que podemos verla y que tenemos que seguir trabajando juntos por esa Argentina. Participen en las redes sin agredir, defendiendo nuestras ideas y nuestros valores. Así. San Javier. ¿Por qué creemos que todo esto vale la pena? Porque se puede, se puede construir una Argentina mejor para todos. Claro que se puede, quiero escucharlo, que se puede. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Más fuerte, más fuerte. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y con Dios se puede mucho más. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! Vamos por el futuro mejor para nuestros hijos. Vamos para defender la libertad. Vamos para construir y no destruir. ¡Vamos por la honestidad! ¡Vamos por vivir en paz! ¡Vamos por cuidar la democracia! ¡Vamos! ¡Los amo y gracias! ¡Gracias por estar acá! ¡Los amo! ¡Gracias! ¡Gracias! Me lo llevo a esto del corazón y nos vemos pronto de vuelta. ¡Vamos! ¡Vamos, Bonquita, también al 22! ¡Todo se puede! Hasta aquí escuchamos la palabra de Mauricio Macri en Esperanza Santa Fe. En tanto, la fórmula Lavaña y Ortuvei se reunió con el gobernador de Córdoba, Juan Ischiaretti, y luego brindó una conferencia de prensa en la bolsa de comercio de la ciudad serrana. Allí Lavaña afirmó, cuando se trata de la gente, no hay fondos. Cuando se trata de pagarle a especuladores financieros, los fondos aparecen. La ampliación de estos temas y toda la actualidad nacional e internacional la tendremos luego a las 19 en nuestra edición central. ¡Los esperamos!